Wilson, ay wepucha, es Wilson. Mines de colombianos siguen con la esperanza de que Wilson, el héroe de cuatro patas, aparezca. Wilson, Wilson, venga Wilson, y apareció, aquí en la selva de Caquetá. Un video llenó de esperanza a muchos internautas. Un perro similar a Wilson estaría en la selva del Caquetá, con un comportamiento bastante extraño. En el video la mujer lo graba y trata de llamarlo, pero él sigue caminando entre la selva. Perrito, perrito. Está como perdido, decía la mujer al ver al perro caminando y oliendo por diferentes lugares. Y lo cojo. Por ahora, las fuerzas militares no han dado un comunicado respecto a este video. Aquí en la selva de Caquetá. Wilson. Ay wepucha, es Wilson. A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde su desaparición, se han hecho virales más videos en los que afirman haber visto un perro con características similares a Wilson, deambulando en algunas zonas cercanas, uno de ellos en el Huila. Sin embargo, las fuerzas militares indicaron que no se trataba de Wilson. Recordemos que las fuerzas militares han hecho todo lo posible por hallar al héroe de cuatro patas, pero hasta ahora no se ha podido encontrar. Su guía sigue internado en la selva, intentando encontrar a Wilson, e indica que no saldrá de allí hasta que no se encuentre nuevamente con él. ¿Qué opina de este video? ¿Qué opina de este video?